Solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti pertenezco, mi rey, y yo a ti, yo me ofrezco. No obstante, y en tu dulce morada, ya no deseo nada. Solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Y al amigo que te ama, pides todo el corazón para unirlo en la llama de tu amor. Señor, que es el fuego, que da vida eterna, que da vida eterna. Solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco.